Nos convocamos aquí hoy para denunciar la desfachatez, el timo que presenta ante la ciudadanía el equipo de gobierno municipal en cuanto a la participación ciudadana. La consulta ciudadana que Málaga ahora consiguió que se pusiera en marcha, o por lo menos que se decidió en el pleno municipal que se iba a poner en marcha en torno a la construcción o la creación del bosque urbano en los terrenos antiguos de Resol, aquella experiencia patética que el gobierno municipal del señor de la Torre protagonizó en Málaga nos demostró realmente la falta de voluntad que tiene este ayuntamiento, este equipo de gobierno y por supuesto el Partido Popular para llevar adelante una ciudad en la que la gente tuviera derecho a participar en los asuntos que le incumben en su vida diaria. Y frente a eso nosotros nos planteamos sumarnos a la experiencia como Ayuntamiento de Madrid o Barcelona, donde hay unos presupuestos participativos, donde hay unas medidas de intervención ciudadana muy claras. En primer lugar tenemos un portal telemático amplio, diverso, que funcione en condiciones como ya han hecho otras ciudades españolas. Además la administración pregunta y sondea a la población a través de un canal que tendrá también una forma de consulta. Luego está la iniciativa municipal popular, que es una iniciativa que se construye entre la ciudadanía. Y por último la acción municipal popular, en la cual funciona a un modo de wiki y de generación y se compone una normativa, una ordenanza entre todos a través de la vía digital. Esas son unas cuantas herramientas, aparte por supuesto los presupuestos participativos, que son fundamentales, que se inicien en los distritos con un presupuesto mayor del que hay actualmente, porque mucho va destinado a personal y tenemos que dejar una cantidad un poco más alta para que los ciudadanos puedan participar y elegir qué necesitan sus barrios. Esas principalmente son unas medidas que cambiarían mucho el modelo de ciudad y la forma en que construimos nuestros barrios y cómo nos sentimos integrados en ellos.